Bueno, este es Douglas, nuestro perro caniche, caniche gigante, está a punto de hacer caca, entonces vamos a verlo después. Ok, entonces, ven Douglas, ven, ha aprendido como en los últimos dos días a bajar las escaleras, antes no podía, ahora puede, a ver, a ver si, yo le hablo en inglés y ya en español, no quiere, ok, vamos a hacer un tour de abajo. Aquí estamos, claro, todavía estamos en el invierno, más o menos, hace frío, la piscina está cubierta, entonces no pasa nada. Pero hemos estado, mirad, estas son las cosas que hemos sacado, hemos estado trabajando mucho aquí abajo para arreglar todo. Ahora tenemos el garaje ordenado, pero antes estaba hecho un lío, pero un lío total. Pero ahora ya, todo está ordenado. Este es el depósito para el gasolio y esta es la caldera que usamos. Y tenemos poco, ¿eh? Y este es otro depósito para, por si acaso, ¿no? Vale, aquí, pero esto es lo que he estado haciendo últimamente. Esta es la cueva, la llamamos la cueva, pero tenemos todas las herramientas aquí. Y he puesto esa madera en la pared para tener todas las herramientas a la vista. Es que yo prefiero ver lo que tengo, pero hemos usado estos muebles que venían de la cocina vieja para poner todo aquí abajo ordenado. Aquí no se ve, pero es un hueco debajo de la casa. Y tenemos un problema, tenemos un poco de humedad allí y lo van a arreglar. Ya lo han arreglado una vez y tienen que arreglarlo otra vez. Pero cuando venga el fin del mundo, allí nos ponemos. O si viene una tormenta enorme, como tornado o algo así, podemos ponernos aquí abajo. Pero no es un lugar muy bonito, la verdad. Ok, entonces, allí mis herramientas. Estoy muy, muy contento con eso. Y aquí tenemos lo que se llama, bueno, es una habitación. Este es el granny flat, lo que se llama. A ver, voy a poner la luz. Entonces, para cuando la gente viene a visitarnos. Hola, Sebastián. ¿Dónde está Douglas? ¿Dónde está Douglas? ¿Está abajo? No, no lo sé. Un chico de pocas palabras. Entonces, aquí tenemos la zona con una televisión, una playstation para poner videos y, o, videos no, DVDs. Entonces, por aquí vamos a tener una mesa con cosas como para preparar café. Tenemos una placa de inducción, como portátil. Y, claro, la nevera y eso, y luego la cama. Entonces, es una zona interesante aquí debajo de la casa. Estamos debajo de la casa. Entonces, hay una temperatura. Siempre hace la misma temperatura. Que no hace frío, tampoco hace calor. Pero la gente, en el verano, la gente está muy a gusto aquí. Muy, es muy, es el mejor sitio de la casa. En el verano, cuando hace muchísimo calor. Por arriba no puedes, no puedes dormir nada. Aquí abajo está fresquito. Entonces, el último trabajo, y no vamos a entrar, es limpiar esta habitación. Que es enorme, pero está llena de trastos. Pero, pero llenísima. Y nada. Esta es la casa aquí. Y esta es la extensión nueva. Aquí la parte sin color. Esta es la cocina nueva que nos han construido. Entonces, ya la casa empieza a ser realmente nuestra casa. Ya tenemos nuestras cosas. Y también hemos, hemos hecho trabajo en la parte de arriba, en el ático. Y estoy súper contento con eso también. Vale. Entonces, ese es el tour. Vale. Bien, vale. Te Gallezas con todo el colegio manzaino. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.